No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Le dijo un soldado romano a Dios No se puede vivir del amor No se puede comer al amor Las dedos no se pueden pagar con amor Una casa no se puede comprar con amor Nunca es tarde para pedir perdón No se puede, no se puede vivir del amor Una guerra no se puede ganar con amor Le dijo a la chica que te dijo que no No se puede vivir del amor No se puede, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Es tan fácil perder la razón No se puede vivir del amor ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Lo dijo Romeo Lo dijo Romeo Hay un diente en el balcón Suena mal y no da la razón No se puede vivir del amor No se puede, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Es muy fácil perder la razón No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Para que a ver se cuide el amor El mundo es muy grande para nosotros dos No se puede vivir del amor Es muy fácil perder la razón No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor No se puede, no se puede Vivir del amor, amor, no se puede Mi amor ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Por qué cantamos canciones de amor? Si suena mal y nunca no tiene razón No se puede vivir del amor No se puede, no se puede Vivir del amor No se puede Vivir del amor No se puede Vivir del amor No se puede vivir del amor, es tan fácil perder la razón No se puede morir por amor, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor No se puede comer el amor, las piedras no se pueden marcar con amor Una casa no se puede comprar con amor, y amor nunca es tarde para pedir perdón No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor No se puede perder la razón, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor Es muy fácil perder la razón, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Es muy fácil perder la razón, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Es muy fácil perder la razón, no se puede vivir del amor